Artículo escrito por Kenneth Wapnick en marzo de 2008. La mente correcta. El hogar de la corrección. Por Kenneth Wapnick. El tomador de decisiones. La sede del destino. Una confusión común en muchos estudiantes de un curso de milagros concierne a cuando pedimos ayuda a Jesús o al Espíritu Santo o para decirlo de otra manera, ¿qué significa estar en la mente correcta? Nuestros problemas cotidianos y nuestras preocupaciones concretas nos parecen tan apremiantes y la aparente invitación que hace Jesús en el curso ayudarnos con ellos es tan persuasiva que casi no podemos dejar de pedir ayuda para resolverlos. Y, de hecho, hay algunos pasajes de su curso que pueden ser malinterpretados en el sentido de que realmente deberíamos pedirle a Él o al Espíritu Santo en busca de tal tipo de ayuda concreta. Y una lección del libro de ejercicios incluso menciona a Dios en este sentido, la lección 71. Sin embargo, si estas referencias son tomadas fuera de contexto, contradicen directamente el mensaje central de un curso de milagros de que es sólo la mente y no el cuerpo ni el mundo la que es el problema. De hecho, Jesús instó dos veces a Helen Schuchman en los primeros mensajes a que no cayera en esta trampa del ego cuando ella intentó pedirle ayuda para aliviar su miedo, siendo Helen una persona propensa a la ansiedad y el miedo. Y le dijo Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto, es decir, la decisión de la mente, a permanecer separado. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Aunque este mensaje a Helen llegó muy pronto en el dictado del curso, resume de manera sucinta, como un presagio, todo lo que vendría en los siguientes siete años del dictado. Destaca el viaje en el que Jesús nos lleva, desde el mundo hasta la mente, para que podamos retornar a la voluntad de la mente de estar separada. El deseo de ser autónoma y libre de lo que en nuestra locura creemos que es el yugo de la perfecta unidad. Pero ahora, en contacto con la capacidad de la mente para tomar decisiones, el tomador de decisiones, podemos felizmente elegir de nuevo, lo cual es el tema de la última sección del texto, en el tema 31, y es el propósito final de este curso. Sin embargo, a pesar de nuestras buenas intenciones de ser buenos estudiantes del curso, recuerda esta cita, no confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente, en el tema 18. A menudo nos dejamos engañar por la astuta estrategia del ego de ocultar de nosotros la verdadera naturaleza del problema y su auténtico origen. En pocas palabras, el problema no es lo que percibimos como problemas en el mundo y el cuerpo, sino que el verdadero problema es el hecho de que pensemos que tenemos un problema. Cerca del final del texto, Jesús señala esto mismo al explicar sobre nuestros autoconceptos cuando dice en el tema 31. La salvación se puede considerar como el escape de todos los conceptos. No se ocupa en absoluto del contenido de la mente, sino del simple hecho de que ésta piensa. En otras palabras, el problema no son los variados conceptos que consideramos como nosotros mismos, positiva o negativamente, sino el mero hecho de que pensemos que tenemos un ser que puede ser conceptualizado. Así que el problema no es lo que pensamos, sino el hecho de que creemos que podemos pensar. Por eso Jesús nos recuerda que no podemos pensar en absoluto y nos lo dice en la lección 92. ¿Crees también que el cerebro puede pensar? Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyeses que eres tú el que sostiene el fósforo que le da al sol toda su luz y todo su calor, o quien sujeta al mundo firmemente en sus manos hasta que decidas soltarlo. Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. Es únicamente la mente la que piensa, la cual nosotros llamamos el tomador de decisiones. Y esta parte tomadora de decisiones de la mente dividida puede elegir únicamente entre dos pensamientos, el de separación del ego o el de expiación del Espíritu Santo. Es así. Este error de pensar, por lo tanto, se deriva del error básico que compartimos juntos como el único hijo de Dios que somos, la loca creencia de que nos hemos separado de Dios, de nuestro origen, de nuestro ser, el Cristo que Dios creó, uno con él. Este es el error que requiere corrección, no el multitudinario camuflaje que el ego usa para distraer nuestra atención de la decisión errónea de la mente. Jesús nos instruye al principio del texto en el tema 5 diciendo tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en el que se cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. Este punto tomador de decisiones es, por así decirlo, el asiento o sede del destino, por usar un término filosófico, generalmente aplicado al alma platónica o neoplatónica. Es la parte de la mente que continuamente elige entre el problema, la mente errada con su sistema de pensamiento de separación y la solución, la mente correcta con su corrección, el perdón. La mente correcta, mirar sin juicio a la mente errada. Entender que el tomador de decisiones es el pensador nos permite entender el propósito de la corrección, que es la única función de la mente correcta. Cuando estamos en la mente correcta, nos convertimos en observadores, mirando con Jesús a nuestra decisión en favor del ego. Su amable visión perdonadora nos permite suspender nuestros juicios de culpa, proyectados a su vez sobre los demás. Esto nos lleva a la siguiente definición operativa. La mente correcta está mirando a la mente errada, sin juicio. Esto deshace la culpa que había sido protegida por el error del tomador de decisiones. Un error que consolidaba la culpa para que nunca pudiera ser abordada y deshecha. Este es el significado de la exhortación que nos hace Jesús de que no caigamos en la seductora trampa del ego basada en el pecado, la culpa y el miedo. Y nos lo dice aquí en el tema 18. No llames pecado a esa proyección, sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco las revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. pero sobre todo no le tengas miedo. Una vez más, el problema es la manera en que la mente ve nuestros errores a través de los ojos de la más impía trinidad, no los aparentes errores en sí mismos. Reconocer esta verdad nos capacita como estudiantes de un curso de milagros para evitar la trampa del ego de creer que estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús al ir a nuestra mente correcta entre comillas y pedir su ayuda para los problemas concretos de nuestra vida. Hacer eso simplemente reforzaría el sistema de pensamiento del ego lleno de engaño y de distracción que nos da una ilusoria sensación de logro, un falso positivo que oculta nuestra única función de deshacer la negación del ego. Por eso Jesús nos insta a mirar al ego junto con él de modo que podamos ir más allá del ego hasta la verdad tal como vemos en esta serie de declaraciones del texto en el tema 11 que dice nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine pues no examinarlas es la manera de protegerlas estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella ya que le has otorgado realidad en el tema 12 nos dice la tarea del obrador de milagros es por lo tanto negar la negación de la verdad y en el tema 16 nos dice tu tarea no es ir en busca del amor sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él no es necesario que busques lo que es verdad pero sí es necesario que busques todo lo que es falso por lo tanto lo positivo en este curso es mirar la negación del ego y decir que ya no la queremos más decir sí a Jesús significa decir no guión no pues has contestado sí sin darte cuenta de que sí tiene que significar no al no sabiendo que mirar con calma al ego implica su deshacimiento el antropomórfico ego llega a la conclusión de que la manera para preservar su existencia en la mente es privar al hijo de Dios de ella dejarlo sin mente alejarle de ella por lo tanto al debilitar la mente tomadora de decisiones del hijo haciendo que la mente quede inaccesible para el cambio el ego se asegura de que el error original de haberlo elegido a él haber elegido al ego nunca pueda ser deshecho en el tema 8 nos dice el ego empeñado siempre en debilitar a la mente trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla más en realidad cree que la está protegiendo esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte para reafirmar este importante punto el propósito de un curso de milagros es llevarnos en un viaje con Jesús como maestro y guía desde la ausencia de mente hasta la plenitud de mente desde la inconsciencia a la conciencia desde el mundo de los cuerpos hasta el mundo interno de la mente él nos enseña a entender que el mundo que vemos es el testimonio de tú nuestro estado mental la imagen externa de una condición interna tal como hemos observado otras veces en estas páginas nuestras percepciones del mundo se convierten en el camino regio término que evoca Freud que nos lleva de vuelta a la mente ayudándonos a obtener el acceso a la capacidad de toma de decisiones a la que habíamos renunciado al centrarnos entonces en el mundo externo despojado de mente de nuestra experiencia insistiendo o incluso exigiendo en que nuestro maestro interno forma parte de tal locura simplemente estamos reforzando la estrategia del ego de impedir que cambiemos nuestra mente esta táctica es en realidad una sombra parcial de la egoica tercera ley del caos según la cual Dios suscribe nuestro alocado sistema de pensamiento de separación y pecado de ahí la cita que casi todos los estudiantes del curso se conocen al dedillo no trates por lo tanto de cambiar el mundo sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él en un pasaje sobre nuestra renuncia a los juicios Jesús nos dice que el deshacimiento es necesario únicamente en nuestra mente entonces ¿por qué deberíamos ni siquiera querer pedir ayuda concreta a Jesús para resolver problemas concretos? Tal es el tema de nuestra próxima sección Pedir por asuntos concretos por cosas específicas Se nos ha dicho repetidamente en un curso de milagros que el propósito lo es todo y que la única pregunta que siempre deberíamos hacer sobre cualquier cosa es ¿para qué es? Y nos lo dice en el tema 17 y en el tema 24 Por lo tanto tenemos que examinar el propósito que yace detrás de nuestra petición por cosas concretas cuando eso va tan claramente contra el mensaje del curso La respuesta a esta cuestión es obvia cuando consideramos la estrategia de inconsciencia de alejarnos de la mente del ego Pedir cosas concretas refleja la creencia de que el mundo es real creencia reforzada por nuestra atención puesta sobre el cuerpo en lugar de sobre la mente tomadora de decisiones Jesús hace alusión a esto al principio del canto de la oración el folleto complementario que es una extensión de los principios del curso forma parte del aneso a un curso de milagros el contexto es la oración o pedir ayuda al Espíritu Santo y dice pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo del mismo modo al orar pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios ¿cuál podría ser su respuesta si no tu recuerdo de él? ¿puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? por lo tanto Jesús quiere que consideremos la magnitud del regalo del amor de Dios el cual hemos rechazado a cambio de los insignificantes objetos específicos de nuestra vida de especialismo en la exposición que hace Jesús en el texto sobre la canción del amor la canción olvidada que hemos olvidado él nos recuerda que las notas de esta canción sus partes específicas las resonancias las armonías los ecos no son nada y en el libro de ejercicios hay un resumen aún más directo de la estrategia del ego de confundirnos en cuanto a la naturaleza del problema y su solución al estar asustada la mente tomadora de decisiones de ubicar el problema en sí misma al haber elegido la separación del ego como su realidad y así corregir su error eligiendo la expiación del Espíritu Santo el ego como hemos visto proyecta el problema desde la mente hasta el cuerpo una vez que la atención está enraizada en el cuerpo y su mundo la atención se centra en el modo de resolver los numerosísimos problemas concretos que el ego nos presenta los cuales son como su zanahoria la zanahoria que va delante del burro de las posibles soluciones válidas veamos las palabras de Jesús que nos dice en la lección 79 no puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata incluso si ya está resuelto lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto esta es la situación del mundo el problema de la separación que es en realidad el único problema que hay ya se ha resuelto no obstante la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema el mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por lo tanto de no permitir que se resuelva este mensaje se reitera en el texto donde Jesús esclarece para nosotros el propósito que el ego le da a nuestros problemas y nos dice en el tema cuatro la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimidades tiene como objeto apoyar ese propósito el propósito de ocultar el problema real y mantenerlo fuera de nuestra atención uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible la pregunta que nunca formulan quienes embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? de estos pasajes se desprende que cuando le pedimos a Jesús o al Espíritu Santo ayuda para problemas específicos estamos permitiendo que la agenda de subterfugios del ego contamine la relación que tenemos con nuestros maestros y de este modo ellos se vuelven parte del problema en vez de la respuesta solución esta fue la esencia de un mensaje personal a Helen en 1977 en una etapa en que ella estaba pidiendo repetidamente a Jesús ayuda muy específica para problemas muy específicos tales como dónde comprar ropa o qué esquina de la calle es la idónea para encontrar un taxi esta etapa la cual de hecho duró varios años fue muy fructífera para Helen en el sentido de que ejemplificaba la amorosa y gentil bondad de Jesús al unirse a ella en el punto donde ella se encontraba en lugar de exigir que ella estuviera en su mismo nivel de comprensión fue un maravilloso ejemplo del significado del siguiente pasaje que llegó también en la fase temprana del dictado que dice el valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa de hecho si se usa acertadamente será expresada inevitablemente en la forma en que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo dado que Helen estaba claramente en un estado propenso al miedo y que su confianza de Jesús era ambivalente por decirlo menos fue útil para ella experimentar la ayuda y el amor de Jesús en una forma que fuese confortable para ella es decir esas cosas específicas asuntos relativamente sin importancia sin embargo haber continuado esta práctica indefinidamente habría sido perjudicial para su propio crecimiento por no hablar del sabotaje que eso supondría para la relación con su querido hermano mayor de modo que cuando ella estuvo preparada cuando su miedo disminuyó lo suficiente fue capaz de escuchar lo siguiente cualquier pregunta específica implica un gran número de suposiciones las cuales limitan la respuesta inevitablemente una pregunta específica es realmente una decisión sobre la clase de respuesta que es aceptable el propósito de las palabras es limitar y al limitar hacer más manejable una vasta área de experiencia pero eso quiere decir manejable para ti del libro de Ken Ausencia de Felicidad páginas 491 y 492 en la edición española en otras palabras las preguntas de Helen a Jesús estaban diseñadas específicamente aunque inconscientemente para manejarle entre comillas para así controlar la relación y que el amor de Jesús entre comillas una vasta área de experiencia y la verdadera corrección en la mente de Helen tuvieran relativamente poco efecto en ella sus peticiones a veces incluso exigencias reforzaban su estado de alejamiento de la mente y así limitaban la ayuda de Jesús a lo que ella le sugiriera a él finalmente el mensaje de Jesús traspasó esas defensas pues poco después Helen fue capaz de dejar de lado tales peticiones específicas y empezar a aceptar la verdadera corrección de Jesús de deshacer su ego deshacer el verdadero significado de la corrección para entender lo que Jesús quiere decir con la palabra corrección en un curso de milagros tenemos que examinar un principio muy importante de su enseñanza el ego por sí mismo no tiene poder lo cierto es que el ego no es nada pues no es más que un ilusorio pensamiento de separación que no sucedió porque no podría haber sucedido por lo tanto el principal aliado del ego del pecado y la culpa no tiene verdadero poder al no ser nada y el mundo material que surgió de esa nada tiene que ser también nada así que ¿por qué deberíamos intentar solucionar un problema inexistente que es una proyección de un pensamiento que no existe? eso no tiene sentido en cambio lo que sí tiene sentido es reconocer que el que tiene el poder aquí es el tomador de decisiones y no el ego así que el problema que corregimos no es el ego sino la mente tomadora de decisiones hay varias citas de un curso de milagros en las que Jesús habla de esto por ejemplo en el tema 4 nos dice lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas y en el tema 7 el ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega pues para sustituir el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia temeroso de percibir el poder de esa fuente se ve forzado a menospreciarla y en el tema 7 también en la sección 8 nos dice no le tengas miedo al ego él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él puedes así mismo desvanecerlo dejando de creer en él esta comprensión se implifica enormemente en nuestras vidas no necesitamos luchar contra las lanzas y flechas del cruel destino del mundo por citar a Hanley pues estas no son el problema como hemos comentado anteriormente solo un loco lucharía como Don Quijote contra enemigos imaginarios y Jesús está ayudándonos a compartir su cordura en reconocer que el ego no es el problema pero nuestra creencia en el ego sin duda lo es es por esto que volviendo al tema de pedir ayuda por asuntos específicos no deberíamos pedir lo que debemos hacer sino en vez de eso pedir ayuda para deshacer la interferencia a nuestro conocimiento de qué hacer por lo tanto un curso de milagros es un trabajo terapéutico de corrección que provee un maestro especial así como un programa de estudios especial otro mensaje a Helen esta vez uno de 1975 pone de relieve esta enseñanza tal como acostumbraba Helen le pidió ayuda a Jesús para saber qué decirle a alguien que se encontraba en problemas uno podría pensar que esta petición estaba totalmente de acuerdo con las enseñanzas del curso a fin de cuentas se supone que debemos ser útiles a los demás sin embargo una petición así no sólo no está de acuerdo con la enseñanza que nos da Jesús sino que es la antítesis de la misma recuerda sus palabras a Helen acerca de que despreciar el poder de la mente está en directa oposición al propósito de este curso en el tema 2 pedir ayuda en relación al comportamiento significa que quien pregunta ya ha cambiado el problema desde la mente hasta el cuerpo uniéndose a la estrategia del ego de alejamiento de la mente la cual asegura que la mente tomadora de decisiones quede reducida a la impotencia la siguiente por lo tanto es lo que se le dijo a Helen en respuesta a su pregunta no puedes preguntar ¿qué le diré? y escuchar la respuesta de Dios pide más bien ayúdame a ver a este hermano a través de los ojos de la verdad y no del juicio y la ayuda de Dios y de todos sus ángeles te responderá del libro Ausencia de Felicidad página 420 de la edición en español el mensaje es para todos nosotros que vayamos a Jesús en busca de ayuda para deshacer nuestros egos permitiendo que su amor fluya a través de nosotros lo cual atraerá sin esfuerzo las palabras que sean más útiles y las acciones conducta que cualquier situación requiera en otras palabras pedimos ayuda para apartarnos hacernos a un lado de nuestra percepción de los problemas y en su lugar aceptar su visión la de Jesús la cual es inevitable cuando la interferencia a la misma ha sido deshecha la palabra deshacer así como sus derivados aparece con bastante frecuencia en un curso de milagros y se utiliza como una forma de definir el rol de la expiación la salvación el perdón y el milagro la corrección del Espíritu Santo veamos los siguientes ejemplos en el manual nos dice la expiación es sencillamente la corrección o anulación deshacimiento de los errores en el tema uno dice los milagros los milagros representan tu liberación del miedo espiar significa deshacer deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros en el tema 28 el milagro no hace nada lo único que hace es deshacer y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho en el tema 18 dice por eso es por lo que el pasado ha desaparecido en realidad nunca tuvo lugar lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente que sí creyó que tuvo lugar y en la lección 43 dice la salvación es el deshacimiento de lo que nunca fue en la lección 46 dice el perdón pues deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios por esta razón al perdón puede llamársele verdaderamente salvación es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones todas esas declaraciones reflejan el proceso básico de la corrección de la mente correcta que no hace nada positivo pues ¿qué puede ser positivo dentro de un mundo ilusorio? en cambio tal corrección deshace la creencia de que hay un mundo que es problemático llevando de nuevo al problema a su origen en la mente tal como leemos en el tema 17 que nos dice el ego trata de resolver entre comillas sus problemas no en su punto de origen sino donde no fueron concebidos y así es como trata de garantizar que no tenga solución lo único que el Espíritu Santo desea es resolver toda completa y perfectamente de modo que busca y haya la fuente de los problemas allí donde ésta se encuentra y allí mismo la deshace y con cada paso del proceso de deshacer que él lleva a cabo la separación se va deshaciendo más y más y la unión se vuelve cada vez más inminente por lo tanto lo que se deshace no es el problema tal como nosotros lo experimentamos independientemente de que sea en el mundo exterior o en el interior sino que una vez más lo que se deshace es la creencia de la mente tomadora de decisiones en la realidad del pecado y de la culpa estar en la mente correcta por lo tanto no significa estar tranquilo amoroso y amable los cuales son sólo efectos los que nos permite estar de esa manera es decir la causa es nuestra decisión de deshacer el sistema de pensamiento del ego de conflictos ataques y odio la adquisición de las diez características de los maestros de Dios más avanzados sucede en la medida en que desaprendemos o deshacemos el sistema de pensamiento del ego de la separación y el juicio de manera que leemos en la conclusión de la expiación de Jesús que el desaprendizaje es el verdadero aprendizaje en este mundo de hecho las famosas palabras de Walswood un poeta romántico inglés son verdaderas el mundo es demasiado con nosotros pero su aparente dominio sobre nuestra atención se debilita en la medida en que nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos aferramos a él a medida que disminuye la necesidad de defendernos de nuestra inexistente ilusoria culpa vamos siendo más y más capaces de pedir la ayuda a nuestro maestro para poder ver el mundo como lo que es una inadaptada inútil ineficaz solución a un problema inexistente a medida que la estupidez tontería disminuye en nuestras mentes nuestra dulce sonrisa unida a la de Jesús permite que el mundo finalmente se disuelva en la nada de donde provino cuando deje de haber necesidad de él estamos listos para el mundo que realmente queremos el mundo real de luz paz y alegría el mundo que descansa más allá de la corrección un milagro es una corrección deshace el error mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón se mantiene por lo tanto dentro de los límites del tiempo no obstante allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo por lo tanto el milagro es el amable medio que un curso de milagros utiliza para conducirnos desde la percepción de mentalidad correcta que anula el pensamiento de mentalidad errada hasta la mentalidad uno de cristo es el viaje que nos lleva desde nuestras percepciones del mundo retrocediéndolas hasta su origen en la mente reconociendo que todos esos errores de percepción del mundo externo de las relaciones especiales y del mundo interior de la culpa son defensas para impedir que la mente tomadora de decisiones elija recordar su identidad como el ser de mentalidad uno con jesús como nuestro guía hemos tenido éxito en ver más allá a través de los intentos del ego de camuflar su origen en la mente algo que el ego intenta hacer desviando nuestra atención hacia el mundo sin mente alejado de la mente de los cuerpos los problemas y las soluciones inútiles la decisión de la mente en favor del pecado percibido como algo muy real ha sido enterrada bajo un mundo en el cual el pecado no solamente se percibe como una realidad sino como una característica y un hecho que está en todos excepto en nosotros mismos de este modo el pecado se mantiene impermeable al cambio y la culpa y el miedo que el pecado engendra más allá de toda cura sanación solución significativa la confusión reina suprema sin obstáculos sin igual indesbancable pero su verdadero origen en la mente se mantiene oculto de nuestra conciencia llevándonos a exigir a Dios que nos suministre soluciones para nuestros problemas inventados imaginarios en esta situación desesperada la voz de Jesús invitándonos a mirar el mundo de una manera diferente el papel del perdón es por fin escuchada esto vuelve nuestra atención a la culpabilidad de la mente lo que permite que dicha culpabilidad sea deshecha pues es una oscura ilusión de la mente que desaparece suavemente en la luz de la verdad a medida que vamos dejando de creer en el ego este se desvanece y nuestras mentes son libres para elegir el dulce remedio de la expiación durante un instante el pensamiento de la separación y el de la expiación permanecen y luego ambos desaparecen quedando únicamente Dios y su único hijo este es el cambio que brinda la percepción verdadera lo que antes se había proyectado afuera ahora se ve adentro y ahí el perdón deja que desaparezca ahí se establece el altar al hijo y ahí se recuerda a su padre ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón pues parece ser por siempre pecaminoso ¿qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿qué remedio puede haber para la culpabilidad? más al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente estos se encuentran juntos por un instante uno al lado del otro ante un solo altar ahí por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa Dios ha venido a reclamar lo que es suyo el perdón se ha consumado concluimos este himno a la salvación dejando que Jesús nos histe una vez más a escuchar su voz y hacerla nuestra extendiéndola hasta abarcar abrazar el mundo que habíamos condenado ahora somos libres y ahora reclamamos el amor que habíamos desechado cuando creímos que nuestro pecado era real nada permanece en nuestras santas mentes excepto el amor y la luz que tenemos extendemos y siempre seremos en un fragmento nos dice oh hermanos míos si tan solo supierais cuanta paz os envolverá y os mantendrá a salvo puros y amados en la mente de Dios no haríais más que apresuraros a encontraros con él en su altar santificado sea vuestro nombre y el suyo pues se unen ahí en ese santo lugar ahí él se inclina para elevaros hasta él liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor a la santidad en su a la santidad y e a la santidad Gracias.